Buscando, buscando por donde voy Quiero un amor que llene mi corazón No quiero estar solo pero no sé qué hacer Si sigo así yo voy a enloquecer Pero qué pasa conmigo El amor me es esquivo Pero qué pasa conmigo El amor me es esquivo Esta soledad ya no la soporto más Quiero entregarme por completo al amor Necesito sentirme amado y amar Sentir vibrando mi corazón Pero qué pasa conmigo El amor me es esquivo Quiero volar con alas de pasión Yo necesito el amor de alguien Quiero que me quite Esta soledad Aunque siempre he tenido lo que quiero tener Este amor es esquivo Este amor es esquivo me ha hecho padecer Yo voy por el mundo buscando un querer Ya basta de tristezas yo quiero estar bien Pero qué pasa conmigo El amor me es esquivo El amor me es esquivo Pero qué pasa conmigo El amor me es esquivo Estoy solo Soy solo Soy solo Yo necesito